Un sábado más y el programa Abracadarte no se hizo esperar y es que los más pequeños del hogar llevaron a sus papás para que formaran parte del programa que la Coordinación General de Extensión de la Cultura presenta cada dos fines de semana en la esplanada del edificio central. Luego de derrochar creatividad en el taller de artes plásticas, previo ofrecido por el personal de la Unidad Académica de Escuela de Artes Plásticas, niñas y niños se apresuraron a tomar asiento para disfrutar de las ocurrencias del payaso Pulgarcito y del siguiente grupo artístico. Nada más y nada menos que el grupo Guiñoleros del Aguas, bajo la dirección de Fernando Mejía y con ayuda de su cómplice, Juan Carlos Rochín, arrancaron las sonrisas con el espectáculo Variación de Títeres para unas manos. Pero ahora que veo aquí tanto niño cachetón y gordito. Oye, pues yo nomás te aviso, ¿eh? Oye, pero otra cosa, qué bueno que te veo. Sí, dígame. Oye, ¿qué hay de cierto? Es así como la Universidad Autónoma de Sinaloa contribuye con la sociedad sinaloense acercando a la cultura como herramienta integral formadora de personas de bien. ¿Qué dices? ¿Jugamos a la carrerita? ¡Cultura, Juaz! Muy bien. Entonces, vamos a salir de aquel lado. ¿Súntese usted detrás de mí? Sí, sí, sí. ¿El mezquite viejo? Ese que está ahí cerquita, en frente de la casa de don Manuel. ¡Ay, está aquí a dos cuadras! Así es. Conóces el álamo viejo que está...